Pero, yo te dije todo claro, en que hagamos que yo, yo te lo dije. Yo te lo dije, no te iba a enamorar, te lo he vestido a tu madre. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llegar. Yo te lo dije, no te iba a enamorar, te lo he vestido a tu madre. Yo te lo dije, no te iba a enamorar, te lo he vestido a tu madre. Venía el resto, tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo vestí, no me voy a morir Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo vestí, no me voy a morir Al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Te lo vestí, no me voy a morir Que no te está en la mano, no me voy a morir Por si acaso ven y no me voy a morir Que no me voy a morir Que no te está en la mano, no me voy a morir Que no te está en la mano, no me voy a morir Te lo dije y fue muy claro decírtelo Pero bueno, las cosas pasan Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo vestí, no me voy a morir Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Yo te lo dije, no me voy a morir Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Que no me voy a morir Que no te está en la mano, no me voy a morir Que no me voy a morir Que no te está en la mano, no me voy a morir Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me voy a morir Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar 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 Yo te lo dije, no me voy a morir Yo te lo dije, no me voy a morir Que no te lo dije Yo siempre me invento Yo no le dije Yo me llamo De la señora Ahora la amanecer Por si acaso Baby, no Puedes